Un Atanganai por poquito, estoy en el Admirals Club en Dallas, Texas. Este club me gusta porque es inmenso, es que en Texas casi todo es así de inmenso, preciosísimo. Para tomar mi conexión hacia Ciudad México, mañana sábado, Euphoria en Puerto Rico, la casa de la lucha para el 10 de estero en otro mundo, WWC presenta Euphoria, Dolph Ziggler, esta es una cartelera, Tremendas Luchas, Chris Masters, Reta al Campeón Universal, Interlecto 5 Estrellas, de arriba a abajo, una super cartelera, también disponible a través de Fight TV en Pay Per View. Y si estás aquí en México, Querétaro, mañana en la noche en Querétaro, es una cartelera preciosa, de arriba a abajo también, Orígenes, de AAA, el leo mexicano, y este servidor, Hugo Sabinovich, estaremos narrando en Querétaro mañana, esperamos verte por allá. Y esta noticia que te voy a dar no es la mejor. Habíamos anunciado ya de que había sido removido Self-Pick and Allings de las carteleras de este fin de semana, pero había todavía la esperanza de que apareciera el lunes, no habíamos dicho si era para dejar el título vacante o si era parte de la historia, pero esto se ve más delicado. Ahora se ha anunciado que tampoco estará en Raw este lunes, o sea que no está el fin de semana en los live shows y tampoco estará en Raw. Ahora, luce nada bien esto, pero sabemos también de lo que es el impacto de un ángulo bien hecho. Puede ser que no esté anunciado y que en el momento aún cojeando y todo él salga para terminar el show de esa manera. Hay algunas maneras de hacer esto. Creo que Triple H está haciendo un trabajo sensacional, pero por más Booker que tú seas, por más jefe creativo, por más de que seas TKO ahora, que seas más poderoso con esta unión con UFC, el ser humano lastimado no se puede hacer nada con eso, porque es un tiempo determinado el que tiene que tener esa persona, como Charlotte nueve meses. Entonces, no sabemos a ciencia cierta lo que se explica igualmente. Todavía estamos esperando que no sea algo tan grave, que se pueda reponer, pero la verdad es que cuando comienzas tú a escuchar que lo sacan de fin de semana y lo sacas de Raw el lunes, sabiendo que es tu campeón mundial, que es el hombre que lo tienes ahí con ese título, porque Roman Reigns no defiende el título universal en discutirlo de todo el tiempo, y en el momento no tienes a ese campeón de WWE que es el que le sacas el jugo, el que le da la alegría a la gente, el concierto de su música, la entrada y la pasión que Seth Freaking Rawlins le da a la gente, y más ahora cuando llega así en Pong, que es como la gente está aquí, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar esto? Y eso es lo lindo de nuestro negocio, de nuestro deporte, de la lucha libre, cuando te dejan al filo de la silla pensando en qué es esto, qué va a pasar, pero cuando la realidad nos toca a todos de que hay una lesión, pues puedes ser el mejor del mundo, y puedes estar a punto de enfrentarte al mejor del mundo siempre, y de momento resulta que acercándose WrestleMania, acercándose ya al Royal Rumble, de momento puedes estar perdiendo una carta grande, ¿de qué opinas tú? ¿Será que Seth esté fuera de todo esto? Y más importante aún, la vitrina de los inmortales, la vitrina de los inmortales, la zona es más. Estaremos pendientes de nuestras oraciones con Seth Freaking Rawlins. Esto es Lucha Libre Online, Hugo Saber Rich desde Dallas, Teja, recuerda mañana a Euphoria, a través de Five TV, en Pay Per View, y si estás ahí tienes que estar en persona, es un esfuerzo enorme, del señor Yorica, de Carlos Colón, del otro mundo, de Dolio Dicín, precios súper, súper accesibles, respalda la Lucha Libre de Boricua, con unas carteleras increíbles, y si estás en esta parte, en México, pues mañana estamos en Querétaro, con tremenda cartelera Orígenes, y va a ser brutal, no te lo pierdas, atáñala por poquito.